Hoy en día, en plataformas como Netflix, Vix y así, la verdad es que la libertad creativa ya está muy cañona y puedes meter tú las palabras que quieras meter y puedes cambiar lo que quieres cambiar. Y algo que también me acordaba que me decían, que era como tropicalizar, ¿no? Tropicalizar, sí. A la jerga, ¿no? Luego mexicana, me acuerdo, me daba mucha risa, a mí me gustaba muchísimo una serie que se llamaba Treg y Josh. Y hay una parte donde iba a ser un show o algo así, y me acuerdo que yo de niño cuando lo vi nunca lo... Nunca lo noté, pero ya ahorita que lo vi de grande, era una parte que decía, no, pues es que vamos al show de Televisa, ¿no? Pero ¿cuándo en la vida el original iba a decir que iban a ir a un show de Televisa, no? Claro. O sea, obviamente eso está como que manipulado e interpretado para el beneficio, ¿no? Pasa muchísimo eso en el doblaje. Por ejemplo, a mí me encanta la peli de Una esposa de mentira, doblada. Sí. Porque justo cuando hay libertad creativa es que los clientes se tienen que dar cuenta que es cuando más gusta el doblaje. O sea, ahí por ejemplo la actriz que hace Maggie, la niña. Ah, sí. Hablaba en british, ¿no? Era aquí británica. Sí, sí, sí. Y lo que hicieron fue que Meli G hablara como española, tío. Ah, guau. Entonces, o de repente si decía como, no, es que tiene el acento como Madonna. Y aquí fue como, es que habla como Paulina, como Paulina Rubio. Sí, sí, sí. Y cosas así que decías, es que esto queda, porque los de Latinoamérica lo van a entender, es cultura popular ya. Y de hecho creo que con la comedia pasa muchísimo, ¿no? Sí, con la comedia pasa. Porque la comedia es muy diferente allá que acá. O sea, siento que sí hay una gran brecha. Y el que el otro, para que le dicen a veces luego para nosotros. Luego hay como que ciertas, no sé, por ejemplo, groserías o así. Que luego si dices, ay, se escuchan medio raras aquí en español, ¿no? Porque sabes que jamás lo dirían allá, pues con esta jerga de acá. Entonces se me hace bastante inusual, pero sí pasa bastante. Sí, no, o también siento que pasa mucho en las sitcoms, como típica serie de comedia gringa. Ok. Cuando no lo tropicalizas, en doblaje no da risa. No da risa. Sí. O sea, y pasa muchísimo, porque es como, es que ese chiste, si lo escuchas en inglés, tiene todo el sentido del mundo. Pero es que en doblaje no va a pasar si no lo tropicalizas justo, ¿no? Ok. Entonces, o las groserías, también saben qué pasa, que luego nos juzgan a los actores de doblaje. Sobre todo cuando es live action, tienes que hacer que coincidan la boca con lo que estás diciendo. Sí, el lipsync. El lipsync, las labiales. Entonces, si de repente en inglés dicen una grosería, si aquí no queda decir esa grosería porque no va a cerrar la boca, me explicó, o sea, la labial no va a ser igual, pues tienes que cambiarlo. Y es, ¿por qué cambian los diálogos? Pues porque si no se va a ver rarísimo. Sí. Vas a estar hablando y no va a coincidir. Sí, claro. Entonces, también por eso cambiamos luego las cosas. ¡Gracias!